Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que un famoso grupero en poco tiempo nos dejará en julio Predice Mognividente La famosa vidente tiene muchas predicciones sin embargo existe una que tiene al mundo del grupero Un tanto alerta pues preside una partida de un cantante Así como lo oyes Ya temblamos más sobre esta noticia Mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes de la farándula siempre te estén ligando Y es que la famosa psíquica Mognividente ha lanzado sus predicciones para este mes de julio Y dice que existen muchas revelaciones en las que existirán 7 trompetas y 7 mensajes Algo muy interesante que asegura que nos acercará a lo espiritual La famosa clarividente comienza platicando que dice que se descubrirá una medicina para luchar Con el padecimiento que viene afectando el mundo este año Y estará muy pronto de salir Un tema que tiene a los usuarios pendientes a todo momento Aunque estas noticias fueron impactantes Existió una que llamó la atención y puso en alerta a la música regional mexicana O grupera Pues puede ver que un músico o cantante grupero de Sinaloa o Chivoa Va a dejarnos en las siguientes semanas Mogni especifica un poco diciendo que su nombre comienza con J o con A Poniendo en la mira algunos cuantos famosos representantes del género Que preferimos no adivinar pero estaremos atentos por si acaso Otras cuantas predicciones llegaron y un gran susto con ellas Pues comenzó a decir que habrá un temblor Algo que hasta al presentador del programa aquí contigo se asustó bastante Pero aclara que será en Asia Consiguiendo algo de paz para los mexicanos ¿Qué te pareció esta noticia en nuestro canal? Comenta con nosotros Dale me gusta Suscríbete ya Activa el campanita para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete al canal!